buenas tardes saludando a todos ustedes bien contento y bien feliz porque ya oficialmente ya está el dueto con grupo firme en el canal de youtube de grupo firme ya está en tendencias ahorita ya está por ahí como en el número 15 16 7 ya va para el número 1 gracias a dios gracias a toda la gente que nos está apoyando y mirando el vídeo es un dueto de los duetos más esperados porque por tanta crítica por tanta burla que me han hecho y así va a seguir siendo lo bueno siempre va a ganar siempre va a ganar lo malo no le llegan ni ni un poquito lo bueno siempre va a ganar siempre lo he dicho y quiero agradecer a mis fans y también quiero dar las gracias nuevamente a music y quiero decirles a todos los promotores que me están llamando ahorita que las fechas se van a generar ahí con music y isael gutiérrez se va a encargar ahorita de mi agenda y estoy feliz vamos a darle con todo ya saben que yo ando buscando oportunidades donde me va mejor donde si donde no y le ando calando como siempre pero esta vez vamos con isael gutiérrez él tiene mi agenda de music y de grupo firme entonces vamos a darle con todo esperemos a ver qué es lo que se viene comenté con él hable con él me dijeron que ya no vamos a trabajar tanto tanto como trabajar viernes sábado y domingo un poquito menos pero en lugares un poquito más mejores en este en paquetes más mejores y pues vamos a empezar a darle con todo y tal forma roja con grupo firme vamos a ver si también suena en la radio si todo ese rollo ya en estos en 23 días más están todas las plataformas digitales para que la apoyen y también que no quiero decirles ahí que por ahí andaba un caballo relinchando no más no más yo yo este pero de coraje porque por la meta este decía que yo no iba a grabar el dueto con un grupo firme que firme esto que que no sé qué y que eso era pura mentira y que no sé qué no sé qué estará haciendo en este momento cuando le están llegue y llegue el vídeo que le están mandando mío no sé qué estará haciendo o dónde traiga ese ese dolorcito aquí en el rodillo que a la cabeza no sé dónde pero lo que sí sé es que vamos con todo y vamos a seguir callando bocas y también esa señora decía que no podíamos entrar a la junta de promotores lo logramos lo logramos era una sorpresa también que les tenía lo logramos gracias a dios gracias a israel y pues vamos a seguir logrando muchas cosas esto no es nada es sólo sólo el principio de lo que se viene la gente se va a quedar sorprendida con todo lo que voy a hacer porque pase lo que pase voy a seguir tocando puertas voy a seguir buscando el fruto por todos lados yo no voy a parar lo voy a hacer como siempre me la he rajado para allá para acá para acá para allá he andado en tengo talento y han dado los premios y han dado acá le ando buscando por todos lados y sé que lo voy a lograr una porque pues tengo las plataformas número uno que es el facebook tiktok instagram tengo tengo las redes y soy viral y eso está a mi favor otra estoy bien bendecido con dios con el universo otra tengo muchos fans que me quieren y me apoyan y otra que también es buenísimo que me critican mucho y me hacen burla eso me beneficia aunque sea mala publicidad me beneficia al máximo entonces tengo todo a mi favor nada más es cuestión de sacar rolas chidas seguir grabando seguir componiendo seguir trabajando seguir rajando y de ahí para adelante y solitos abertos bueno solito no voy a seguir buscando voy a seguir cosechando para después puede seguir sembrado digo para después cosechar con todo y toda esa gente que se ha burlado de mí no sé qué estará pensando en este momento pero yo no me burlo de ellos yo al contrario les digo que estoy aquí para si ustedes quieren apoyarme un día o que digan sabes que yo retiraba cosas y antes no lo criticaba pero sacó algo bien lo apoyo yo no yo no les voy a decir no que no hay y que no que no 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 yo al contrario les voy a decir gracias yo sé que yo tengo que aguantar barra ahorita las críticas todo yo lo que tengo que hacer es seguir trabajando y demostrando lo que se hace ya solito se va a ir dando ya si la gente que me criticaba y me tiraba antes me quiere apoyar yo estoy allí obvio a estar con ellos allí yo estoy dispuesto a que sean mis fans a que me apoyen los que gusten y los que no pues es que siempre va a haber críticas burlas y todo yo mi trabajo es aguantar para aguantar todo lo que me han hecho todas las burlas todas las críticas esa señora como le hablaba a los clubes para que no me dieran tocadas esa señora que le dicen la chiqui esa señora que se la pasa con unos cigarrotes que se avienta como 30 cajas de cigarros cada día que de tanto fumar trae sus dientes como el américa pues de ese color pues a de ese color para no decir y estoy feliz contento y agradecido por todo el apoyo que me han dado y pues quisiera decirles muchas más cosas aquí en este vídeo pero lo puedo me dijeron quedate calladito tranquilito se viene esto vamos a hacer esto vamos a hacer aquello vamos a hacer eso yo dije letra si me dijeron no más a mí este tiempo dame estos meses estas semanas este año no sé me dijeron varias cosas ahí y ustedes lo van a ir viendo yo lo que me lo que voy a hacer es trabajar que trabajar con el pie derecho bien firme haciendo muchas cosas grabando entrando al estudio entrando para acá componiendo le voy a dar con todo este año tengo que darle con todo y si este año me va mejor el 2025 me va a ir mucho más les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos asadón de palo